Durante la primera Asamblea Plenaria 2019 de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, CPCF, la DRAA, Irma Erendira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública, SFP, aseguró que los contralores están obligados a realizar transformaciones de fondo para fortalecer las asignaciones de responsabilidades en la fiscalización. La doctora invitó a los contralores a realizar trabajo en conjunto y a enfocarse en los cinco ejes que serán pilares en el relanzamiento de la SFP. Sandoval, februari 10, 2019 La SFP ha declarado que con la cuarta transformación de México inicia la era de la nueva ética pública, en la que los funcionarios públicos se guiarán con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como con un conjunto de principios y valores de integridad que van más allá de ideologías, partidismos o regionalismos, teniendo como enemigo en común a la corrupción, la ineficacia y la impunidad. El subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Roberto Salcedo Aquino, señaló que una de las principales problemáticas ha sido la falta de control y de fiscalización, mientras que el coordinador nacional de la Comisión Permanente Contralor del Gobierno del Estado de Querétaro, Alfonso Chávez Fierro, se comprometió a coadyuvar en todo lo referente al fortalecimiento de la democracia, a una gestión pública más eficiente. Chávez Fierro enfatizó la importancia en el fortalecimiento del control gubernamental y la necesidad de revisar los marcos jurídicos que impidan la discrecionalidad en la ejecución de recursos, así como dar seguimiento a los mecanismos que permiten promover los valores de integridad y transparencia tanto al interior como al exterior del servicio público. Con información de la Plataforma Digital de Gobierno de México. Con imágenes de la Plataforma Digital de Gobierno de México y la cuenta de Twitter arroba Irma Sandoval. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.